Ella tiene la magia, el cristal de amor, y su mirada es lo que yo quiero. No soy ya que era siempre, solo perder el control, y no hacer el mismo sin haberlo. La conciencia me dice que no la debo querer, mi corazón me grita y así debo. La conciencia me frena, yo no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. Ahora mismo estoy sintiendo de sus besos. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. La conciencia me dice que no la voy a querer, mi corazón me empuja, nunca te diría más. No me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón, ya el corazón, no pierda por nada esta ocasión, no me grita la conciencia, es un lugar que de nuevo no puede ser, no pide de amor. No me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón, ya el corazón, no pierda por nada esta ocasión, no pierda por nada esta ocasión, no pide de amor. No me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza 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 la conci ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!